Música En Puebla y México Música Un saludo Para nuestro gran amigo Miguel Durán Música Ataco Martín Música Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit Of a guano Música Y un saludo Para Pepe Barra Música 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 ¡Suscríbete! 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 Una persona no quiere suspirar, una persona sin intimidar Todo loco en otro día, todo loco en otro día Una mirada o una puesta de sol, puedes me adornar con luz y color de amor Yo solo eres tu, te voy a dar luz, te voy a dar luz Para nunca dejarte de amar, eres una sangre de la luz Eso que me da la razón, todo loco en ti, eres todo para mí Eres una sangre de la luz, es cuando has entrado el corazón Todo loco en ti, eres todo para mí Eres una sangre de la luz, del amor Todo loco en ti, eres todo para mí Eres una sangre de la luz Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz, mejor de ti Hoy soy feliz, mejor de ti Hoy soy feliz, mejor de ti Hoy soy feliz, mejor de ti Viene, 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 ¡Suscríbete! Música Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a wino Música 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 No sé si soy feliz, mejor de ti, hoy soy feliz estando conmigo Un día bien más luego me olvidas, un día bien más luego me olvidas No sé si soy feliz, mejor de ti, hoy soy feliz estando conmigo Llegres, vienes y te vas 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 Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas No sé si soy feliz dejo de ti No soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas